Demoopenbravo.com es un entorno de demo que está disponible para vosotros Podéis probar Podéis probar tanto la parte de Openbravo RP como la parte de Openbravo POS Openbravo POS hasta hace poco está desarrollado en Java Ahora se ha sacado una nueva versión que es entorno web dispositivos móviles, tablets, iPad, cualquier smartphone y es fácil, ¿de acuerdo? Entonces desde aquí podéis acceder tanto al entorno de POS, demo para que jugueteéis con ello estas posibilidades que tiene y la demo de Openbravo tiene truco, a la izquierda hay un formulario para registraros, pero a la derecha hay un enlace ahí pequeñito para entrar directamente a la demo sin registrarse Openbravo es multi idioma y multi moneda y entonces mientras se carga es entorno web, 100% web como Dolibar el stack tecnológico es es Java y Postgre de base de datos y mientras se carga el entorno ¿está en la izquierda? ¿La has copiado tú? Sí, la he copiado pero no está me pásame, ¿eh? Están en el Slycer, ¿no? Sí Te voy a poner el cinto de la vez Si no están en Slycer Ah, ¿están en Slycer? Sí Bueno, el truco es mío Pero lo hacemos en el cincho va a ser más rápido el cincho si me dejas el vuelto os voy contando bien Sí, sí, además sabes lo de el vuelto de mujeres que solo encuentran las cosas que no lo vas a encontrar en la vida pero ¿sí que está? ¿Eh? Sí que está Presentación de la presentación ¿Arriba? ¿Ahí pone charla? No Sí, arriba Ahí Muchas gracias Me vais a disculpar porque tengo un gripazo de tres pares de narices estoy al 10% de mi capacidad hoy se me nota en la voz no voy a estar hablando media hora porque no creo que me dé la garganta actividades pendientes de pago pedidos pendientes de enviar pedidos pendientes de recibir ¿de acuerdo? Tiene integración con el calendario de Google con Google Docs y bueno una serie de gráficos que nos permiten saber un cuadro de mando para la toma de decisiones que nos permite saber evolución de las ventas evolución de compras todos estos gráficos se pueden personalizar para cada usuario es decir, por ejemplo la persona responsable de almacén solo tendría en la entrada por ejemplo pedidos pendientes de recibir o pedidos pendientes de preparar el director general tendría cuadros de mando de flujos de tesorería previsión de ventas ¿de acuerdo? Cada usuario oye Open Bravo también es multi-entidad y multi-organización es decir permite la gestión desde una sola aplicación de Open Bravo de varias de varias empresas y dentro de y lo que llama entidad y dentro de cada entidad puede es multi-empresa también por ejemplo imaginaos un grupo de empresas y luego cada una de las empresas sería cada una de las organizaciones para el tema de consolidación fiscal por ejemplo y luego cada organización pues puede tener una serie de departamentos ¿de acuerdo? y además cada cada rol tiene cada persona tiene asignado uno o varios roles que le da permiso para una o varias organizaciones y además para que tenga acceso a determinadas funcionalidades los roles se pueden personalizar pero hay varios por defecto el rol financiero que es temas de facturas y contabilidad rol de la plataforma solo verían sus pedidos tendrían acceso a sus productos con su tarifa de venta y su versión de la tarifa de venta y sus descuentos podrían directamente hacer los pedidos desde la plataforma voy un poco con la presentación yo no tenía no tenía gusto de conocer de Olibar OpenRP ya Carlos que conozco de más batallas todos vamos a decir que nuestro RP es el mejor el más bonito el más rápido y el que mejor funciona entonces bueno cada uno saca vuestras 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 para vuestras propias conclusiones y aquí voy a hacer hincapié Open Open Brow está pensado para mediadas las empresas empresas que tienen una complejidad suficiente como para que merezca la pena instalar un software de estas características o utilizar un software de estas características que obviamente mejora la productividad hace que la empresa sea mucho más ágil mediadas empresas estamos hablando de empresas que a lo mejor facturen desde 5 millones de euros en adelante o 2 millones de euros de ventas en adelante o que tengan especial complejidad por ejemplo una franquicia o una empresa que tenga varias tiendas físicas con una con tienda online y quiera gestionar su stock de manera simultánea tanto en las tiendas físicas como en la tienda online pues sería una solución hasta la fecha ha habido más de 2 millones de descargas en todo el mundo se ha localizado más de 20 idiomas hay comunidades que en el 2012 haya más de 6.000 empresas utilizando en producción no probando utilizando en producción Open Bravo y realmente ahora vamos a decir que Open Bravo es bueno en 4 sectores en el sector de retail lo que os he dicho tienda física tienda online multitienda 4 ejemplos bastante bastante representativos todas las tiendas de Decathlon Autogrill con todos los TPV lleva Open Bravo por detrás el tema para distribución también es muy muy potente gestión a perfecto de lo que es gestión de servicios tengo que decir aquí que todo esto no lo hemos hecho nosotros ya nos gustaría nosotros somos Vitalinova Vitalinova Sum Partners de Open Bravo estamos certificados y formados para implantar Open Bravo y estas referencias son de todos los partners de Open Bravo ¿de acuerdo? Open Bravo ha recibido un montón de premios de excelencia tecnológica en software libre no solo para que que lo sepáis y vamos rápidamente con el entorno de Open Bravo para que veáis las las ventajas que tiene ¿no? flexible y fácil personalizar tú actualizas tu está pensada la arquitectura de Open Bravo para que actualizando actualizando el core o sea el núcleo de Open Bravo las extensiones sigan funcionando bien si son extensiones que se han comprado en el exchange de Open Bravo o son extensiones que se han desarrollado a medida porque uno de los vamos a decir de los proveedores de un cliente pues se ha hecho un módulo a medida ¿de acuerdo? es en entorno web obviamente tiene que estar listado un servidor como decía nuestro compañero en la nube por 39 euros al mes mínimo 39 euros al mes por usuario mínimo 3 usuarios ¿de acuerdo? que da acceso a toda la funcionalidad de Open Bravo con la suscripción profesional ¿qué es la suscripción profesional? aunque no viene aquí os lo cuento Open Bravo software libre como software libre se puede descargar cualquiera de las versiones tanto en stack versión para Ubuntu cuando stack es un stack autoinstalable que se instala un servidor Linux en el que se instala el sistema operativo el Tomcat el Apache la base de datos y Open Bravo y ya está funcionando ¿de acuerdo? esa es la versión la versión Community de Open Bravo contiene exactamente las mismas funcionalidades que la versión profesional y la versión profesional es la que vendemos los partners que no es nada más que unos derechos y unas garancias un soporte y y un mantenimiento contra errores la suscripción profesional te da derecho a tener unas garancias de nivel de servicio unos SLA no una incidencia urgente de resolución en menos de 24 horas en soporte 24x7 por ejemplo y te da una serie de y te va a dar una serie de ventajas que es por ejemplo el módulo de localización profesional de Open Bravo para España ¿qué es el módulo de localización profesional de Open Bravo para España? pues que automáticamente te instalas un módulo y te crea todos los impuestos el plan general contable para pymes la versión comunidad no lo tiene no esto es un problema ningún problema aunque tiene la versión profesional y cambia el IVA solo tiene que actualizar el módulo de versión profesional para que le aparezca el nuevo IVA y el que tiene la versión community pues tiene que crear el IVA a mano pero no quiero decir esa es la diferencia entre una versión profesional y una versión community porque te diría la gente entonces ¿para qué pago por una versión profesional? si la community gratis me da las mismas funcionalidades lo que te da la versión profesional es un soporte y un mantenimiento que lo damos los partners a primer nivel y en segundo nivel los propios desarrolladores de Open Bravo propio tipo de soporte de Open Bravo y luego una serie de funcionalidades añadidas que te hacen la vida un poquito más fácil esto lo vamos a ver ahora si me da tiempo hacer una pequeña demo para que veáis que hay una serie de atajos de teclado o formas rápidas de acceder a cada una de las funcionalidades que hace que sea bastante fácil de manejar Open Bravo por lo menos el 3.0 en comparación con la 2.50 que el 2.50 tener tantas funcionalidades era un poco farragoso de utilizar por los usuarios porque se perdían entre tanto menú y tanta funcionalidad ahora lo que se ha hecho en la 3.0 es hacerlo todo más ligero ¿de acuerdo? y lo que he comentado es que es asesible que hay un modelo de suscripción que es por usuario concurrente y la parte de on demand es decir en la nube que es por usuario nominal ¿qué tiene Open Bravo? pues Open Bravo tiene gestión de compras gestión de almacenes gestión de la producción todo lo que es la parte de gestión comercial y de ventas toda la parte de gestión económica financiera cobros pagos contabilidad lo que llama la base lo que llama la gestión de datos maestros datos maestros son tanto los proveedores como los clientes los productos las tarifas ¿de acuerdo? y luego todo lo que es toda la parte de gestión financiera que realmente una de las cosas que tiene Open Bravo es la gestión automática de la contabilidad que realmente le da muchísima flexibilidad a una empresa a la hora de sobre todo el departamento administrativo a la hora de cuadrar la contabilidad y toda la parte de de reports e informes que ayuda a la gerencia a tomar decisiones como os he dicho el formodular tiene más de 400 módulos disponibles hay un módulo para retail que tiene todo lo que hemos hablado de Open Bravo Post tiene un módulo de CRM tiene módulos de recursos humanos y nóminas tiene un vertical para hoteles tiene distintos verticales luego tiene las localizaciones y conectores ahora mismo hay conectores con con Subar CRM con Zoho Reports y con Magento está trabajando en más conectores pero estos son los que hay ahora ahora disponibles aparte que se puede al ser software libre y al ser entorno web tiene desplegado un montón de web services para para una integración bastante fácil con cualquier con cualquier otro software no quiero extenderme más ¿cuánto me queda? no está Felipe por ahí agudo ¿cuánto me queda el tiempo? ¿alguien me puede decir? pues cinco cinco minutos ocho ocho vale pues entonces voy a ahora empezar cuando la gente nos pregunta Open Bravo es multi todo ¿no? multilinguaje multiempresa multiorganización multialmacén multironera y multinormativa multinormativa quiere decir que permite varios esquemas contables por si la empresa está trabajando en varios países simultáneamente y tiene que presentar contabilidad en varios países pues permite varios esquemas contables también si la empresa está trabajando en varios países en función de por ejemplo en función del país del cliente pues se aplican los IVAs de la sede en la que se esté haciendo esa factura ¿de acuerdo? una de las cosas que realmente me gusta de Open Bravo 3 es que mucha gente se quejaba ante las listas la gente que todo el mundo manejamos Excel en una versión web de las listas la gente quiere escribir en las listas y hasta hace poco en la 250 no se podía ahora en la propia lista cuando se saca creo que esto es mejor esto es mejor verlo esta es la lista de esta es la lista de productos y sobre la lista de sobre la lista de productos yo directamente puedo editar de acuerdo o sea puedo escribir desde aquí pero yo desde aquí mismo no se porque no en la demo pero saldría un lápiz como sale aquí y yo desde el lápiz puedo editar directamente en la lista aquí estamos aquí pero la forma de trabajar yo desde cualquier desde cualquier por cualquier campo puedo filtrar de acuerdo mira ahora si ya han salido los lápiz y yo desde aquí mismo sin necesidad de sin necesidad de entrar en la vista de detalles de cada registro puedo editar los registros automáticamente desde la vista desde desde la vista a tabla que es bastante bastante útil y casi muy pocas aplicaciones web permiten permiten hacerlo para explicarles ya que estoy aquí en la demo para explicarles un poco como funciona para todos los registros o todas las pantallas de OpenBravo vamos a tener operaciones que he realizado con ese producto cuantas veces se ha vendido cuantas veces se ha comprado de acuerdo a quien se lo compro por que precio se lo compro permite OpenBravo la automatización de la gestión de los proveedores es decir si nosotros nos metemos al sistema la información de que productos para cada producto que proveedor o que proveedores tenemos a que precio les compramos y en que plazos está disponible o nos pone el proveedor el producto en nuestro almacén automáticamente cuando hay una alerta por rotura de stock o mínimo stock disponible entonces el sistema es capaz de hacer los pedidos de compra tomando las mejores decisiones en función de plazos y precios bueno la pestaña de producción que implicaría los la gestión de la producción si producimos ese ese producto ok como es bastante fácil de utilizar porque yo según voy abriendo tengo aquí todo lo que es abrir rápidamente entonces yo puedo desde aquí escribiendo y decir bueno una factura pues ya directamente según escribiendo me van saliendo las opciones y otra de las cosas que os quería enseñar es que van abriéndose pestañas con lo cual yo puedo buscar la factura de un cliente y si tengo alguna duda sobre esa factura del cliente voy mirándolo y en cualquier momento puede volver a cualquiera de las pestañas anteriores con las que estaba trabajando es multipestaña entonces esto a la hora de trabajar pues le da bastante 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 agilidad obviamente una factura se puede imprimir en pdf se hace factura electrónica si se quiere se manda por email y desde aquí mismo se puede enviar por email al cliente con lo cual eso es bastante bastante flexible ¿qué más cosas podemos hacer? utilizar todos los filtros de búsqueda que cada uno de los campos que tenemos se puede ordenar de sus cables ¿de acuerdo? con lo cual nosotros aquí viene que está filtrado y aquí quitamos el filtro todo está lo podemos ordenar por categoría del producto lo podemos ordenar este tipo este lo podemos ordenar como queramos y además siempre podemos buscar ¿de acuerdo? por cada uno de los campos que tengamos en la vista en la vista gris en la vista tabla podemos hacer las búsquedas eso también nos da mucha flexibilidad a la hora de hacer informes hay un montón de informes que ya están desarrollados con OpenBravo análisis dimensionales de facturas de compra de ventas de pedidos rentabilidad de proyectos si trabajamos por servicios todos los facturas albaranes pedidos propuestas contratos ¿de acuerdo? y si no tenemos con todos los informes que vienen pues estos informes están hechos en Jasper Report Jasper Report es una herramienta de software libre para hacer informes para hacer reports y de una forma muy fácil utilizando Jasper Report podemos hacer informes nuevos en OpenBravo y otra de las cosas que tiene interesante se puede configurarse multitud de alarmas alertas que se pueden tanto enviar por email como que aparecen en el sistema pues para cada usuario determinado pues roturas de stock clientes que no han que no han recibido su producto a tiempo morosos todo el tipo de alertas que hay unos procesos de importación de datos en formato Excel para importar productos para importar clientes proveedores para los efectos pendientes de pago y también hay que si no se hace el arranque de un ERP nuevo coincidiendo con el nuevo año contable también hay que hay que migrar todos los asientos contables entonces todo esto OpenBravo tiene unas herramientas para exportar de Excel de CSV e importarlo a OpenBravo para que ese vamos a decir paso de ERP sea lo menos traumático posible entonces como resumen es flexible se personaliza fácil la interfaz es bastante amigable permite ser muy ágil de acuerdo es en entorno web y está preparado para desplegarse en Amazon o en cualquier hosting de cualquier proveedor que dé hosting y es asequible para todo lo que hace es asequible para que os hagáis una idea la versión Community es gratis la suscripción profesional por usuario concurrente que no nominar son 500 euros al año eso es concurrente quiere decir usuario usándolo a la vez de acuerdo no nominar esos 500 euros al año que dan dan esa garantía contra errores soporte 24 por 7 garantía SLA de nivel de servicio acceso a un montón de módulos profesionales que están en el exchange y que de otra forma serían de pago de acuerdo todos hemos dicho estos verticales de hoteles y todo estos algún conector la localización profesional de OPEM en Bravo plan general contable para pymes todo eso está incluido dentro de la versión profesional y luego tenemos la forma más rápida de empezar que sería on demand que es por 39 euros al mes por usuario nominal ¿preguntas? dos preguntas una has hablado de la optimización del pedido de la gestión de la optimización cuando el gestor está muy bajo ¿es que el programa se engancha directamente a la web como un ajustador de precios a la hora de pedir los materiales? vuelveme a repetirla porque el gripazo hace que también tenga los precios un poco de tapón un caso de una empresa en la que el pedido pues los gestor son muy bajos como decir el sistema entendido yo si es capaz de automatizar los pedidos de compra es capaz de automatizar los pedidos de compra